Sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin mí, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Vamos a continuar con este programa, es temprano todavía Y traigo ahora a una mujer hermosa, una gran comunicadora Una gran comunicadora del país y definitivamente de la familia, de la familia, de nosotros Isaura Taveras está, es temprano todavía, venga para acá Qué belleza, Dios mío, mi amor, Isaura, por Dios mío Eso es lo que llamo una mujer hermosa, de verdad Isaura, qué bueno tenerte por aquí Y mejor, porque inmediatamente tenemos que hablar de Top 13 Ese gran proyecto que, ¿por cuántos años ya tiene Top 13? Nueve años, Cochi, así es, nueve años ya que debemos agradecer al público Debemos también agradecer a los patrocinadores que han dado un respaldo importante a Top 13 Durante nueve años que nos ha permitido ir evolucionando a través del tiempo Y superarnos a nosotros mismos en cada una de las entregas Correctamente, este año vamos a tener Top 13 por Color Visión Así es El día primero en un horario que no es el habitual Exactamente, el día primero que es sábado Sábado de 12 a 2 estaremos por Color Visión Como ya tenemos muchos años, a mí del nueve nadie me mueve, Jochi Sí Sí, yo preferí definitivamente tomar ese horario Porque los sábados está Nuria en el horario habitual de Top 13 Y Nuria no se mueve No Pero como Color Visión es un canal que mantiene un prime time En prácticamente toda su programación Ahí estamos Felices, muy bien posicionados en términos comerciales Y esperando el día primero para disfrutar de ese banquete de producción Que el público no se puede perder Isaura, vamos a estar claros, la gente te está viendo Se ve, tú eres una mujer que te cuidas mucho Estás muy hermosa ¿A ti no se te ha quitado todavía ese mote de las reinas del pueblo? Gracias a Dios, no No se te ha quitado Óyeme, una cosa increíble Son como esos fenómenos que ocurren en la vida de una persona Y no ha habido forma O sea, la gente ve a Isaura y ve a las reinas del pueblo Sí, yo creo que sí Porque en diferentes escenarios casi siempre aparece una persona que lo dice Así sea en la radio, algún compañero O en las calles Me encuentro con alguna persona que le dio seguimiento al tema de los concursos de belleza Y también aparece gente que ni siquiera sabe por qué me dicen así Pero que lo repite Pero óyeme, sería interesante Porque yo sé que aquí hay gente que no sabe Mira Fabiola, por ejemplo Que es nuestra querida amiga venezolana No sabe por qué a ti te dicen La reina del pueblo Bueno Fabiola, yo participé en el año 2004 en un concurso de belleza aquí en República Dominicana Que fue un concurso al que asistieron por primera vez en nuestro país Multitudes en el lugar donde se realizó Y al momento de la selección El público se volcó en una sola voz y repetía mi nombre No hay nada que presione más a un jurado Y a un público que el mismo público que está presente Entonces luego todo el mundo empezó a llamarme la reina del pueblo La reina de ese año es una mujer espectacular Bellísima Extremadamente inteligente Es mi compañera de trabajo La valoro, la aprecio, la quiero Claro que sí La rimar Oye, entonces miren qué cosa de la vida Entonces ahora Isaura está haciendo radio Que por cierto lo hace muy bien Gracias Porque Isaura es una gran comunicadora Se expresa muy bien Pero tiene también su vis cómica O sea, para estar en un programa de esa naturaleza Donde se hacen chistes, anécdotas Situaciones de la vida cotidiana Y entonces ahí justamente Está la que ganó ese concurso En aquella oportunidad Siendo tú la reina del pueblo Así es La rimar es una mujer maravillosa Y desde siempre Muchísima gente que no nos conoce de cerca Trató de crear en nuestro entorno Una especie de situación inexistente La realidad es que nos llevamos súper bien Que nos respetamos como profesionales Y que nos queremos muchísimo en términos personales Háblame de esa experiencia en la radio Isaura Y la gran pregunta de todo el mundo ¿Cómo tú logras levantarte tan temprano Para hacer radio a las 7 de la mañana? Acostándome temprano No, pero Isaura Dios mío Una mujer como tú Con una vida social activa Una mujer que puede estar cerrada ¿Ya no? Como eras tú Ay Dios mío Yo a las 9 de la noche Estoy acostada en mi camita No salgo los días de semana Por lo menos no salidas nocturnas No Al principio fue un poco difícil Porque yo pretendía No, Isaura Yo no puedo tirar eso No, Isaura ¿Qué cosa? Oye, que mareo, mareo No, Isaura Dime Charly A mí No, no A mí me va a tirar mareo No, no Ay, Isaura No, no No, cuidado Pero Mochi Ahora que él habla del mareo Debo decir que yo siento Que en este programa Se está respirando esta noche Un aire como de tranquilidad Siento un aire de paz Sí Siento un aire como de Sobre todo un aire de decencia Ajá Sí ¿Por qué? Yo creo que deberían quedarse así siempre Porque aparece Porque aquí a veces aparecen ciertas cosas Que no tengo por qué mencionar su nombre Porque venimos a hablar de cosas especiales Y estelares No creo que sea necesario hablar de escobas en el día de hoy Gracias Yo me incómodo de pensar en ella Me voy cogiendo como mala Señores, porque también hay otra cosa que a mí me encanta de Isaura Isaura le dice al pan pan y al vino vino Tú no vas a pleito Tú lo dices de frente y sin problema Sí, pero sin pleito, Jocho Sin pleito Yo sonriente le digo Ay, no, porque tú sabes que hacía así Salud por eso Normal Sí, porque para pelear no estamos No se puede pelear No se puede pelear No se puede pelear No, eso arruga Eso arruga Y hay que mantenerse bien Entonces, Isaura Vamos a repetirle a la gente Top 13 este año El día primero, por favor Así es, ese público tiene una cita el día primero del mes de enero a las 12 del mediodía por Colorvisión con Top 13 Posteriormente estaremos colocando las entrevistas inéditas y todo lo que no se vio en Top 13 en la pantalla del televisor en la plataforma del Mañanero TV a través de YouTube Vamos a ver un material también que tenemos preparado para que disfruten de quienes son nuestros invitados de esta oportunidad Correctamente Pero desde mi punto de vista, un trabajo maravilloso Top 13 cada año superándose a sí mismo Gracias, Isaura, por estar con nosotros Gracias a ti, Jochi Ya lo saben Nosotros tenemos sorteo ahora aquí en este programa Es Temprano Todavía